En este video haremos un breve review de una session IPA de la cervecería chilena Granizo que se llama Piquero. Voy a leer aquí brevemente lo que dice atrás. El piquero es una ave marina que habita en nuestras costas y se alimenta de peces, lo que captura zambulléndose en picadas desde las alturas. Esta session IPA te llama a sumergirte en este refrescante mar de lúpulos. Esta cerveza tiene, bueno es una session IPA de 4 grados de alcohol, nos dice cuántos IPA tiene. Fecha de vencimiento el 4 de agosto, que bueno que esté elaborada, que la fecha aquí de, esto es súper importante porque esto nos indica que esta es una IPA bastante fresca, elaborada el 4 de febrero. Eso es lo que dice aquí, no sé si se alcanza a ver. Y me parece que tiene el lúpulo sabro. Y voy a dejar linkeado el video que hicimos donde probamos la, en dos videos distintos, probamos la serie Prisma de Granizo, donde ellos hicieron la misma cerveza base, con distintos lúpulos, single hop. Y el sabro fue uno de los que a mí más me gustó, así que por eso tengo harta expectativa, digamos con esta session IPA, que debería tener estas notas bastante frutales, pero también a coco, que es como el característico ahí del sabro. Bueno, podemos ver aquí, tiene bastante espuma, se ve que tiene un leve ahí dry hop, porque tiene, no es 100% clara, tiene una pequeña ahí turbidad, y vamos al tiro aquí con el aroma. Sí, están ahí estas notas del lúpulo tropical, pero con estas notas de coco aquí, que tiene el lúpulo sabro, está súper presente, digamos, aunque como ya llevamos, bueno, ahora estamos en abril, febrero, marzo, abril, tenemos casi marzo, abril, claro, tenemos un poco más de dos meses, lo cual está igual dentro del rango que hemos dicho siempre, que la IPA debería tomarse máximo de tres meses de antigüedad, en este caso estamos bastante bien, y se nota, digamos, que el lúpulo está bastante presente aquí en el aroma. Al ser una sechonipa, no va a tener tanto cuerpo, aunque en sensación en boca, bueno, si tiene la carbón con la suficiente grava mutación, no se va a sentir tan ligera en cuerpo, pero tiene mucha maltosidad la sechonipa, y ahí es donde generalmente lo que ocurre cuando una sechonipa no está, entre comillas, no está como equilibrada, es donde se siente mucho el lúpulo, se siente mucho el lúpulo, se siente muchas veces también bastante seca en el final, y a veces también se usa un poco atringente, veamos si ese, ojalá que no sea el caso, digamos, de esta sechonipa de granizo. El lúpulo sabro está súper presente en sabor, tiene una pequeña sequedad, digamos, en el final, pero no es nada, digamos, del otro mundo, está súper agradable, digamos, está súper lúpulada, está bastante presente aquí el lúpulo, así que yo recomiendo que prueben esta cerveza, ojalá lo más fresca posible. Sí, yo creo que el lúpulo sabro le viene súper bien a una sechonipa, que aquí claramente es una, es un single hop de lúpulo sabro, porque es como lo que domina aquí, su perfil, y está súper buena, le llamo la cerveza, súper tomable, súper ligera, 4 grados de alcohol, tiene harto sabor, harto lúpulo, no es para nada amarga, así que yo le pongo aquí, yo estoy, no sé si ponle un 3.75 o un 4, en un tap, ahí voy a dejar linkado el review, para que vean después la nota final, así que bueno, recomiendo que la prueben, y nos vemos entonces en un próximo video.